¿Quién, Capi? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y la otra chica? Es que no se ha ido preparada. No, la esposa la se ha hecho último momento. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. ¡Suscríbete! T 1945 2 1 2 3 2 ¿Y si no como huevo? ¿No lo vas a comer? ¿Le traigo proteínas? Vale 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 Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ah, ¿cómo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Mira ahí la cama Mira! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Estrue! ¡Ah! ¡Ah! ¡La boquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!